Admiro a mi maestra porque es inteligente, nos cuida, es la combinación perfecta de sabiduría y paciencia. Nos prepara para en el día de mañana ser hombres y mujeres dignos de haber nacido en esta revolución. Es muy alegre, juega con nosotros, nos ayuda. Ser maestro es una oportunidad que te da la vida. Buenos días, pioneros. ¡Buenos días! Estamos celebrando la Jornada del Educador.